El mar que circunda esta tierra A la patria con cívico amor No se bade jamás en ofensa Como cumplea su vida de amor Para afuera es de la costa La cual es la nación singular Por cambiar como el diodo y la costa Con el bello de léctrico mar En la hazaña del mar no fue nuevo No me pude adhesión bautizar De una gloria me volto al rubero Y dejó a la lava juntar La propia lava inclusiva en la historia Sobre el vento del mundo al poder La cultura y el folclore dominicano Puesto de manifiesto en el puerto de Miami-Dade Eso, 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 eso ¡Gracias! 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 ¡Gracias!